Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no para de gritar Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra Hay un gilguero en mi garganta que vuela con fuerza ¿Us agradaria que l'alumnat del CRA us explicarà algunes? ¿Sabes que en algunos países, las mujeres se despliega la vela de un barco ¿Sabes que las mujeres mujeres sufren más discriminación? Do you know that male spots appear more than female spots on TV? ¿Sabeu que els homes utilitzen molt més les noves tecnològies que les dones? ¿Sabeu que sols un 20% dels polítics actuals són dones? ¿Sabies que hi ha moltes més dones al món que no saben llegir i escriure? ¿Seràs aquella que vas voler ser? ¿Sabías que un 70% de las mujeres del mundo experimentan algún tipo de violencia? ¿Sabías que en algunos puestos de trabajo, las mujeres cobran menos que los hombres, realizando el mismo trabajo? ¿Sabías que en algunos países estudian más hombres que mujeres? ¿Emancipada de cuál se va el dolor? ¡It's not fair! ¡Oté! ¡Eso no es justo! ¿Qué lema? ¡Eso no es justo! ¿Qué lema será miñor? Serás aquella que vas voler ser Serás la tres-vote rebel Serás un puñalzado al vent Y tú sois tú Para las vibras y confinés Y tú Y es bueno